Al ser encontrados responsables de los delitos de prevaricato por acción en concurso heterogéneo de fraude a resolución judicial, fueron condenados a 48 meses de prisión e inhabilidad para ejercer cargos públicos seis exconcejales del municipio de Chiriguaná en el Cesar. Los condenados son Miguelina Ester Horta Montegristo, Ernesto Javier López Salazar, Walter García Machado, Jaime Enrique Cadera Muñoz, Iván Antonio Cadena Rivera y Alexander Marragán Galvis. La decisión fue tomada por el juzgado segundo penal del circuito de Valledupar luego que la fiscalía demostrara que los exconcejales periodo 2016-2019 emitieron la resolución 004 del 10 de enero de 2016 con propósito de modificar las reglas del concurso para la escogencia del personero local. El ente investigador demostró que la referida resolución fue creada para modificar la ecuación matemática que estaba descrita en resoluciones anteriores y fue usada para favorecer a quienes habían ocupado el tercer lugar de la evaluación académica. Pedro Miguel Peinado, ganador del concurso, interpuso acciones judiciales que le fueron favorables. Aún así, el Consejo Municipal se negó a posesionar al ganador de la convocatoria y encarga al usuán Caro Padilla, quien obtuvo el puntaje más bajo del proceso. Evita el robo de tu vehículo. En GPS Alarma CYJ tenemos lo mejor en seguridad vehicular. GPS para carros, motos y maquinaria de línea amarilla. Con monitoreo satelital 24-7. Alarmas con sensor de proximidad. Doble vista. Sencilla. Todas con encendido a distancia. Cámaras de seguridad. Sistema de bloqueo central para puertas de carros. Llámanos 313-803-6453. 305-240-1014. Diagonal 18D-2050. Los Caciques.